En Go nos seguimos transformando y queremos compartir con ustedes nuestros más recientes cambios en el equipo de abogados. Nuestro grupo de derecho corporativo, financiero y derecho de los negocios es ahora liderado por Antonio José Núñez. De su formación destacamos sus maestrías en derecho y negocios de universidades de gran prestigio como Harvard en Estados Unidos e INSEAD en Francia. Antonio se ha desempeñado como Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá y Vicepresidente Jurídico y Oficial de Comprendentos de Citibank, además de su paso por Accenture en Londres durante cinco años. Es muy meritoria su trayectoria como servidor público en la que sobresale su reciente responsabilidad como Procurador Delegado de la Nación. Sin duda se trata de un profesional con una visión integral del derecho y los negocios que enaltece y refuerza a nuestro equipo, también conformado por Juan Pablo Godoy, con su amplia experiencia en transacciones, planeación de operaciones y su gran conocimiento del sector de energía. Natalia Suárez, con sus valiosas experiencias en derecho a la competencia y fuentes no convencionales de energía. Y Claudia Delgado, con su muy significativo recorrido en innovación, nuevas tecnologías y derecho digital. Nuestro equipo de Derecho Administrativo y Infraestructura vuelve a ser liderado por nuestra socia Claudia Barrantes, quien ha sido magistrada auxiliar del Consejo de Estado y directora jurídica de compañías con fuerte presencia en el sector de infraestructura como SACIR. Claudia es profesora de Derecho Administrativo y Contratación Estatal de la Universidad del Rosario y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nuestro grupo de litigios ahora integra todas las áreas de solución de controversias de la firma o en la dirección y coordinación de nuestro socio Mario Pérez, quien contará con el apoyo en lo pertinente de Catalina Hoyos, Claudio Barrantes y Antonio José Núñez. Mario Pérez es abogado experto en derecho procesal y mitigante con sonidos, conocimientos y más de 20 años de experiencia en procesos jurisdiccionales de relevancia nacional y tribunales de arbitramiento. Así, estos cuatro pesos pesados de la resolución de disputas no solo tienen experiencia como árbitros, amigables componedores y operadores del sector de la justicia, sino que vienen a integrar un equipo de lujo que tendrá como objetivo que nuestros clientes adopten siempre las mejores estrategias para sus litigios, con base en toda la experiencia y conocimiento de nuestro equipo. Este equipo se mantendrá reforzado, entre otros, por Catalina Marís, con su valiosa experiencia en litigios tributarios. Nunca dejaremos de darles lo mejor y recuerden, siempre tenemos algo distinto que decir.